Hola chicos como estan se dan bienvenidos a un nuevo video para el canal y si chicos como lo vieron en el titulo del dia de hoy venimos a hablar de Free Fire Max y su nueva actualizacion como lo vieron chicos no hubo solo una actualizacion de Free Fire normal sino de Free Fire Max entonces el dia de hoy vengo a traerles todas estas novedades primero que todo antes de empezar el video me gustaría que me apoyaran con su epico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que esto seria de muchisima ayuda para mi tambien obviamente recomendarles la pagina que esta en la descripcion del video que esta pagina les dará consejos, novedades, noticias y mucho mas sobre Free Fire pasen por la descripcion del video si ustedes quieren tener recompensas para sus cuentas del juego bueno chicos mas o menos ustedes van a estar viendo por aca lo que seria el Free Fire Max ese seria el acceso anticipado como novedades nos tienen obviamente esto que vamos a estar viendo por aca primero que todo quiero decirles que para actualizar esto me gasté una giga con 16 mas o menos por ahi van a estar viendo ustedes la captura que seria un giga 16 para obviamente poderlo actualizar nos dicen que tienen como mejora Fred Link Technology no se que sera eso tambien nos dicen que tienen graficos mejorados en los mapas despues nos dicen video de inicio y en el lobby ojo a esto muy muy epico los dos serian animados tambien animaciones en mejoras de acción del jugador efectos especiales en vehículos y armas efectos de sonidos en jugadores, armas, vehículos y mejorados mas o menos ustedes van a estar viendo por ahi esto lo han estado mejorando despues nos dicen ajustes personalizables, funciones nuevas y clásicas del Free Fire despues nos dicen opciones que importan ajustes del Free Fire mas o menos vamos a estar viendo aca por aca nos dicen la experiencia obviamente del Free Fire ustedes mas o menos lo van a estar viendo por ahi nos explican tambien obviamente lo que nosotros tendríamos que hacer cada una de las cosas esto esta muy claro hasta aqui ahora vamos a pasarnos a abrir vamos a ver la impresion obviamente de como sera este Free Fire vamos a abrirlo rapidamente a ver con que nos sorprende vamos a ver esperemos que nos cargue ahi esta cargando vamos a ver esperemos y obviamente nos sorprendan nuevamente lo digo empezamos como normal como el Free Fire que nosotros actualizamos el dia de hoy vamos a ver si nos tienen alguna otra novedades estos del Free Fire Max vamos a ver ojo esta seria mas o menos como la intro para nosotros iniciar sesion esta muy muy epica me gusta obviamente lo que seria esto es parte del trailer de Ayato Renacido por si ustedes no lo sabian esta muy muy bueno Free Fire Max vamos a iniciar sesion con facebook que obviamente es donde tenemos nosotros nuestra cuenta vamos a esperar a que nos cargue y obviamente vuelve a iniciar lo que seria esto pero bueno vamos a ignorar esto y vamos a darle a iniciar sesion a ver con que nos va a sorprender esperemos si se venga epico chicos vamos a ver esperemos si tenga un lobby muy muy bueno porque ustedes ya saben que es en movimiento vamos a ver what se ve que esta muy muy epico chicos what the fuck creo que es como unas ciudades en ruinas vamos a esperar para quitar estos anuncios vamos a quitar todo esto ojo el sonido el sonido esta muy muy epico vamos a ver vamos a quitar estos anuncios escuchen el sonido chicos esta demasiado top me gusta esta animación de estos lobbies asi chicos porque obviamente nosotros podemos estar caminando en el lobby tambien nosotros podríamos estar quitandolo pero esta uff demasiado epico esto esto es como una especie de ciudad pero se parece un poquito a algunos lugares de Free Fire no se si es que se vaya a venir esto mas o menos tambien en Free Fire vamos a mirar por aca que mejoras hay en las armas creo que esta lo mismo que en el Free Fire normal vamos a ver si todo normal vamos a irnos por aca a la look creo que todo esta normal solamente va a estar cambiando esto ojo what hace Sakura que es esto what the fuck ese si ya esto estaria lo normal vamos a mirar por aca las configuraciones que a veces nos traen cosas buenas aca nos dicen para obviamente guardar nosotros la configuración ya esto lo sabíamos vamos a ver en general si nos traen algo epico vamos a ver por aca vamos a utilizar todo en ultra aunque yo se que me va a correr un poquito lento porque todo lo tengo obviamente pues se puede decir que en otra región entonces por eso me va a correr algo lento y con el pin alto vamos a bajar esto la sensibilidad mía es todo abajo chicos por si ustedes la quieren utilizar esta muy muy buena por aca todo normal creo que si vamos a ver mejoras en limpia vamos a ponerle nuevo indicador de año nuevo vamos a ponerle sin sangre y vamos a mirar por aca por aca todo lo normal audio vamos a escuchar el audio vamos a ver se escucha bien vamos a mirar por aca bueno vamos a darle un poquito a esto para que evitemos esto vamos a ver en los de free fire más y nos dice nuevo lobby ahí está más o menos para que ustedes vean dice video de inicio de sesión prendido y lobby interactivo encendido también nos dice movimiento en el lobby encendido estilo de audio nuevo animación vamos a ponerle nueva efectos visuales encendido y texturas hb ojo a esto muy importante todo está encendido más o menos este sería el lobby o la animación del free fire más ahora vamos a iniciar sesión en una partida vamos a iniciar una partidita a ver que nos encontramos de novedades creo que si vienen muchas novedades entonces esperemos que si nos topemos con unas novedades bastante buenas bueno chicos acabo de iniciar una partida esperemos si el lobby también haya cambiado esperemos a ver que pasa ojalá nos sorprendan y no sea el mismo lobby no si creo que es el mismo lobby de la actualización de free fire normal ahí está más o menos para que ustedes lo vean vamos a ver si hay alguna otra novedad me gustan estos gráficos chicos porque están demasiado épicos a pesar de que tengo los gráficos demasiado altos no se me sube tanto el pin 150-200 porque es otra región obviamente diferente a la de Estados Unidos en estos momentos me encuentro en la región creo que es de Sudamérica no estoy muy bien seguro pero bueno la idea es traerles el video a ustedes para que ustedes más o menos se informen de lo que va a traer esta nueva actualización del free fire más porque muchos de ustedes me piensan te suba esto suba esto lo otro entonces acá las tenemos obviamente vamos a ver la animación al caer esperemos obviamente y nos sorprendan vamos a tirarnos acá de primeros para probar muchas muchas novedades vamos a tirarnos a ver saltemos a ver pues la animación está lo mismo no veo nada diferente acá vamos a ver si de pronto abriendo el paracaídas o haciendo alguna otra cosa mejore lo que sería esta animación vamos a tirarnos de una vamos a ver si caemos hacia abajo lo bueno es que nos marcan como los carros no estoy 100% seguro pero más o menos ustedes por ahí van a estar viendo el paracaídas todo normal vamos a mirar si tiene algún efecto los carros que nos los están marcando obviamente en todo el mapa uff se viene gente esperemos si nos deje hacer el video vamos a buscar por acá rápidamente alguna arma o alguna cosa vamos a ver vamos a coger esto por acá vamos a irnos por acá rápidamente me gusta como corre el personaje corre lo más de charrito acá vamos a buscar por acá oh ya nos están dando oh volvemos no me gusta no me gustan estos botones chicos a ver si nos lo podemos bajar vamos a ver no me quise sin balas what the fuck vamos a irnos por acá creo que me van a matar creo que va el queso vamos a ver uy se fue y no me vio uff no lo bajamos que buen servicio creí que no lo iba a matar pero bueno ahí está más o menos para que ustedes vean vamos a coger esta armita de acá y no sé si miraron la animación al caerse del personaje vamos a mirar por acá más cositas necesitamos botiquines para curarnos porque nos dejó nada de ese tipo no estoy jugando muy bien chicos que digamos por los controles como recién abrí el free fire tiene esta configuración tengo que cuadrar la mía para traerles un gameplay o para traerles las otras novedades vamos a buscar por acá más cositas a ver si encontramos algunas otras cositas vamos a buscar por acá más cosas chicos el sonido de las motos vamos a mirar a ver creo que es el mismo vamos a ver si creo que la animación en las motos y los efectos que decían obviamente en los carros pues mejoró un poquito no mucho que digamos vamos a ver si los hongos todavía ojo que buen derrape vamos a ver si los hongos todavía tienen la misma animación ojo si la misma animación de los hongos está muy muy buena ahora podemos mover la cámara al comernos los hongos vamos a buscar algunas otras novedades chicos voy a hacer un pequeño corto y si encuentro más novedades se las voy a estar trayendo a ustedes para que ustedes más o menos las vean yo quiero que escuchen esto escuchen como corre el personaje y escuchen que si ya ahora se nota mucho más el aire obviamente al nosotros correr escuchen todas estas animaciones obviamente está muy muy bueno este Free Fire más obviamente con mejores gráficos muchas más mejoras vamos a escuchar la moto ahora sí que antes tenía el volumen muy bajo vamos a mirar este carrito cómo se escucha vamos a ver esta actualización de Free Fire más o está acceso anticipado al Free Fire obviamente es para que nosotros probamos todo esto para que nosotros le podamos traer a ustedes una mejor experiencia cabe la redundancia decir chicos que esto solo va a estar corriendo celulares gama alta lastimosamente hay celulares que no se pueden correr vamos a ver cómo recarga esta ya la sabíamos vamos a ver si esta tiene alguna recarga vamos a ver esta si recarga normal recuerden que en el pasado las que tenían buena animación al recargar eran la de dos tiros la MP40 la W y otras armas no sé muy bien pero recuerden yo les traje un video de esto hace mucho vamos a mirar más cosas obviamente las texturas y todo está mucho más mejorado vamos a mirar a ver que hay por acá vamos a mirar a ver esto como que lo mejoraron no tiene se ve mucho mejor obviamente desde estos gráficos siguen como dañando el mapa miren esto miren ahí es como una especie de humo que le sale porque porque esto lo van a estar remodelando ustedes ya saben que se viene Bermuda 2.0 en esta actualización no lo agregaron pero se va a venir chicos para que ustedes estén pendientes por eso obviamente le sale como miren eso ahí que le está saliendo ahí al mapa es como una especie de juego no entiendo por qué eso así pero bueno más o menos ustedes van a estar viendo por ahí lo que sería esto estas serían más o menos las mejoras chicos no noto mucho mucho de mejoras obviamente lo básico que se viene en el Free Fire los hongos y muchas cosas más pero pues en cada actualización del Free Fire lo único que mejoran serían los gráficos no entiendo por qué no ponen o sea más cosas o cosas diferentes el alop en este Free Fire es mucho mejor no sé comentenme ustedes acabado qué opinan de este Free Fire más si les gustó si les gustaría tenerlo si les gustaría obviamente descargarlo porque obviamente está muy muy top chicos si escucharon obviamente lo que sería este sonido este más o menos sería el sonido que están escuchando ustedes de fondo el Free Fire más el que va el que va a traer Free Fire más está muy bueno lo que sería esta actualización bueno chicos más o menos eso sería lo que se viene obviamente no trae muchas mejoras en el mapa se vienen muchas cosas vamos a ver si obviamente nos traen algunas novedades por acá los modos de juegos todos están normales quiero decirles que la música que están escuchando de fondo va a ser solo y únicamente para el Free Fire más para que ustedes más o menos la escuchen está muy muy buena chicos comenten ustedes acabado qué opinan sobre esta actualización del Free Fire más lo único que yo veo que están actualizando en este Free Fire serían los gráficos que mejoran un poquito más al Free Fire normal y obviamente este lobby que este lobby está demasiado épico en mi opinión me gustó demasiado comenten ustedes acabado qué opinan referente a esto y pues nada chicos un pequeño video cortico espero que este video les haya gustado ya saben que si les gustó apóñenme con un like comparten el video con todos sus amigos suscríbanse en el canal si son nuevos activen la campanita para que no se pierdan de estas novedades que les voy a estar trayendo próximamente de Free Fire y ahora sí chicos bueno siendo más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 chau